¿Qué te... qué... ¿Querés que te la robe? ¿Querés que te robe la ronda de la pistola? ¿Querés tomarla? Dale, adelante No te vas a enojar, ¿no? No, pero nada, por favor ¿Seguro? Porque... No, no, no Contra el amigo por robarte la pistola ¿No? Bueno, señores y señores Arranca la ronda Ronda número uno Tenemos nuke Y también tenemos un vaquero Por así decirlo Que saca esa dual Y por el momento Utilidad En manos de Kiss My Ass Para el equipo TT Para Explosion Team Un humo, una flash Se va a estar ejecutando En cuestión de segundos Cuando los muchachos Crean Correcto en el momento Y ahora fue el momento En el minuto 1.33 Pero va a ser un fake De Kiss My Ass Que va a pasar solo Y sí, Slowback Que encuentra el primero Que encuentra el segundo Por el momento no Pero la información está dada De la pain que jugaba Desde la parte de caja Desde rampa Y encontraba una de las bajas Que le otorgaba Esa doble bonificación En el equipo de Hawks Por el momento Es Ramurgas Que impacta Una de sus balas Pen que se lleva la doble Situción complicada Para Explosion Team Por el momento Es que pasa por la parte De Taxi Pero de igual manera Facu Encontra una de las bajas Con su dual Un humo que Lo va a irrumpir Kiss My Ass Y por el momento Encuentra la primera ronda La gente de Hawks Nos vamos al punto número 2 A ver si Proosion Team Con la forzada Encuentra una de las bajas Encuentra la igualdad Mucha concentración Si no me equivoco Kiss My Ass Kiss My Ass No me equivoco Los dos vienen por rampa Uno por el lado izquierdo Otro por el lado derecho Tenemos la primera baja Que es por parte de Kiss My Ass Y nos queda una sola Que Spain Nada más ni nada menos Que termina cayendo A manos de Kiss My Ass Resolución A la ronda A la gente de Proosion Y tenemos nada más Ni nada menos Que el forzado ganado Por lo cual Encima Rompe económicamente Al equipo rival Si excelente Excelente lo de Proosion Cambio de ritmo Perfecta resolución Uno a uno Se pone en partido Y creo que justo No se me había Por así decirlo Enviado el saludo Que justo se había cortado La transmisión Enviarle un gran saludo A Luciano González Que también Me robaba En Instagram Me etiquetaba Y mandaba una foto Ahí al MD Así que si quieren seguirme Quieren seguirlo a Valencho En mi caso EMA FPS 99 en todas las redes Pero 99 no era así En que le sacaba el MTC Con el impacto De la DK En la cara Se Lo impactaba Uno por uno Se transformaba todo Tico De igual manera Ponía Las cosas Los pies sobre la tierra Por lo menos Explosion Team 4 contra 4 Se pone en la situación 8 jugadores En campo En mapa Mejor dicho También un saludo A Tico Estaba por ahí Colega también De los relatos Del castillo Y encuentra a Tico Pero no logra Resolver La situación Pero el que resolvía Con el humo Era Pain Que tenía que Autosustentarse Para no Morir Quemar Pain Que utiliza Un poco del humo Pero no va a ser suficiente Para Tico Y encuentra a DGN También Astro que cae Es Facu Que entra A DGN Y se lleva Una de las bajas Recolecta Un auge Pero por el momento No la piquea Con lo cual El juego Explosion Team Que se viene Por lo menos La cámara de gatito Que está yendo Hacia el subsuelo Está en la segunda Instancia de este mapa Que es para el side B Ramuljas Rodeando Por la parte de Potti Black Wisa Mejor dicho Es Ramuljas Que encuentra El último que queda Es Facuzón Que la última data Que habrá brindado Kismayas Era que estaba Por la parte de Hold Y Tico Excelente Mirando para amarillo Lo encuentra Y ahora Explosion Team Pasa a la delantera Y se lleva Esta ronda número 3 Que lo otorga O mejor dicho Lo posiciona En el punto número 2 Frente Al primer punto Que sacaba Hawks En la ronda pista Bien 2-1 Full win nuevamente Para los chicos De Explosion Claramente Para Hawks Se viene el eco Completo Sequísimo En esta ronda Salvo por Pain Que se permite Se automima Con un Taser Los jugadores De Explosion Que empiezan a pasar Para la zona De rampa Al menos no Se quedan En radio Muy chill Esperando Saben que la ronda Es full eco Por lo cual A clavar mira Tranquilo Sin mucho Revuelo Que generar Un par de utilidades Que van gastando Quismayas que logra eliminar Al primero Quismayas que logra eliminar Al segundo Y termina Yéndose Con un tiro en la cabeza Entre ceja y ceja Por parte de Astro 4 vs 3 Ahora Pain En 6 de vida Nada más Pain que va a terminar Cayendo Justamente Astro Que recupera Un AK-47 Y se guarda en Secret Muy tranquilo Y consigue eliminar A Ramuljas 3 vs 2 Ahora hace 4 Plantada en el sitio De A por parte De DGN Plantada para Taxi Si no me equivoco Astro Está desde abajo Yendo para Secret Ahora mismo Nuevamente Y Lovag Está Desde fábrica Van a empezar A pasar los dos Pues bueno Astro se va a querer quedar Realmente él quiere Guardar el AK Lo va Va a baitar un poco Va a tratar de sacar Alguna baja a él Pero no va a poder ser Y a ayudar a guardar No perdón Que ayudar A guardar un AK también Guardar el AK Que había quedado De Ramuljas Y el 3 vs 2 Que va a quedarse en esto Un 3 vs 2 Porque van a guardar Los dos muchachos de Hawks Y Expression No los va a querer ir a buscar Y si bien el resultado No fue favorable para Hawks Por lo menos en esa ronda Que lo ideal era sacar de puntos Se llevaron dos bonificaciones Que sería en este caso Tener dos AK Que también le brindan Espacio a comprar utilidades Porque no un kit de Fuse En manos de Lovag Así que vamos a ver El armado de esta Ronda número 5 Expression Team Con 3 puntos Que recientemente Se llevaban la victoria Por la explosión del AC4 Y ahora es Ramuljas Que tira la corta Tira la larga Tira la de pasaje Y esto es lo que decía ¿Será que compra Hawks Con el falso pasaje Para la parte de rampa Para Secret? Vamos a ver Que es lo que calea MTC Quien es el responsable ¿No? De cubrir la parte de afuera El único ¿No? Porque luego están todos situados Por la parte Del side de A Y eso está con contra primero O está con la doble Facu Que luego va a complementar El daño que ejercía su equipo Pain Se suma A la cantidad de bajas Y ahora Ramuljas Que tiene que brillar En una situación de 1v5 Que si son 5 Ahora son 4 Y si son 4 Podrían ser 3 Pero Facu está bien posicionado Le va a ganar el pick a Ramuljas Situación complicada En este caso Para Explosion Team Que a nivel económico Está bien Pero pierde el punto De la ronda Número 5 3 a 12 partido A un solo escalón Los halcones De ponerse En un resultado Parcial del 3 a 3 Bien Yo creo que acá Está habiendo un problema Con estas paredes de fondo Que ya las quise usar Procio En una ronda anterior Y ahora lo volvió a hacer Que es que no están Mandando a nadie A fakear En esa pared O sea No hay nadie Que vaya a correr Atrás de esa pared Como si estuvieran Pasando por ahí Pero Nada Veremos Cómo continúa Esta ejecución de paredes Si en algún momento Se dan cuenta De que por ahí Este es uno de los horrores Que yo creo que lo es Porque Al fin y al cabo Si MTC no escucha nada No va a carear nada Que no hay nada Afu Claramente Me pueden pasar Afu Nada más Mientras tanto MTC Hablando de él Desde taxi Escuchando Que alguien le cae arriba Pain Que consigue El tiro en la cabeza Sobre Tico Bien Con la molotov Para la secret Fakuzone Desde casa Clavando Esperando Que algún jugador De explosion Se quiera mostrar Por esa pequeña puerta Pero Por lo pronto No hay muchas chances De que eso suceda Kiss my ass Bien Por Afu Defaulteando Buscando Va a terminar Va a terminar cayendo Ante MTC Que lo miraba Desde taxi Deto por parte De Fakuzone Que no va a ejercer daño Sobre nadie Los últimos Tres jugadores Por parte de explosion Mirá donde está ¿Cómo? 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 No sé cómo llegó ahí Desconozco Pasó por rampa Creo Bueno Está bien Se le metió hasta la cocina Se hizo un sándwich Y se fue Y terminó cayendo Sin poder Respectuar nada Qué lástima Bueno Termina siendo Un trae Tres por dos Si no me equivoco Al final Hawks solo pierde A dos de sus jugadores Eliminando a los últimos Jugadores de explosion Y como dije Una lástima Porque DGN Había tomado una posición Muy favorable Pero bueno Hay un jugador de Hawks Parado en twist Que se ve que Termino siendo mejor Sí Sí Desconozco bien Cómo fue que se Desenvolvió la ronda ¿No? Pero Obviamente Que estábamos viendo Y interpretamos Que se filtró Uno de los players Por ahí Pero bueno Estuvo bien Hawks Entiendo que se filtró Por rampa Porque por Apo Estaba Ian Justamente Sí Sí Pero bueno MTC ahora Haciéndose fuerte Frente a Chris Mayas Quien caía En manos del mismo Que veníamos mencionando El hombre de las tres siglas Y ahora también Otro más Cuatro siglas para él Pain Quien encuentra La baja Por super gato Quien Por el momento No logró Generar impacto En la ronda Número 7 Ramulcas Desde metal Están donde encontrar Una de las bajas Que le otorgue Una ventaja Por lo menos Temporal Facu Que recibe Uno de los impactos En el pecho Es Lowbag Que descuenta MTC que se lleva La doble Y Ramulcas Por la parte de metal Que era uno De los primeros Y últimos Que nombramos Va a caer En manos de Lowbag Flowless victory Para Hawks Esto Fundamental Para ellos Para afianzar la economía De igual manera Para afianzar También la confianza Dentro del equipo Situación complicada Crítica Ronda anterior Que ahora se transforma En un alivio Porque a nivel económico Expression Team Ahora cuenta con economía Ronda número 8 Mi querido Valencho Te corresponde Vamos a ver Si van a ir Cabeza a cabeza O si Hawks Puede desprenderse Con la ventaja De 2 Bien 4-3 entonces Como dijiste Veremos si Hawks Logra desprenderse Un poco Por lo pronto Se viene nuevamente Una pared de afu Por lo que parece Molotov Para silo Pared de afu Efectuada Y esta vez Van a pasar caminando Me gusta Me interesa La propuesta Molotov Por parte De Gn Intentan pasar por Secret Intentan eliminar También a Logak Pero por ahora No va a poder ser Baja Igualmente por parte De Supergatito Kismayaz Que se lleva la vida De Logak A su vez Justamente al que había Querido eliminar Su compañero previamente Lo termina logrando Él De Gn Desde Lobby Se intenta por afu MTC Se cruza Con Ramul Has 1 vs 1 En este Lugar del mapa Rama Que sabe que está cerca Y Kogu Logra eliminarlo Astro Que se lleva Una Facuzón Que por la espalda Logra eliminar A DGN 2 vs 3 A favor de la gente De Explosion Team Muy poca vida Igualmente Para Kismayaz Dicho sea de paso Y Gatito Y Gatito Está un poquito Tocado Nada más Astro Con un Casi Con casi Un solo cuarto De la vida Pero Va a guardar Nomás Mientras tanto También Va a guardar El señor Facuzón Porque parece Sí Creo que Es Lo correcto Lo correcto Bueno Lo guardo Mufarini Ah es más Ahí estaba hablando En el chat Maestro Splinter 33 Decía No voy a hablar Porque voy a mufar Van a guardar Murieron todos los de Hawks Impresionante Bueno Menos Pay En este caso Que pudo guardar Ah no mentir Ya tuve que comprar No dije nada Astro El que pudo guardar Mejor dicho Así que nada Bien Todo resuelto Para la gente Explosión Que bueno Esto se resuelve En un empate Obviamente Temporal Parcial Ronda número 9 Mi querido Valencho Vamos a ver Quien se lleva a la 5 Quien agarra La aposta En este caso La ventaja Caen los primeros humos Que es Mayas Que revolea una flash Improvisada Pero de manera efectiva Logra llevarse Una de las bajas Una asistencia de MTC Que quería habilitar a Payne Pero Lograba Cegar a su compañero O por lo menos Molestarlo Por eso le daba La habilitación A su compañero Eva la perfectiña Le dijo Así que señores y señores Se filtra uno Por la parte de Secret En este caso Es Kiss My Ass Uno De los Lurkers Perdón Del equipo Que ahora Va a tratar de Hacer el trabajo De entrar por las espaldas De flanquear Pero MTC Va a tomar Una decisión Un poco agresiva Que le va a dar Esta Igualdad De lo que viene siendo Players 4B4 4A4 Y DGN Que no vio Al que estaba En oscuro Pero si lo detecta Lo descuenta Y la ventaja Se transforma En una desventaja Para los muchachos Los halcones Para Hawks MTC Ay no te asustes Astro Que le disparaba A su compañero Se había asustado Muy Focus Ahí eso muestra Que los pibes Están Focus Todo lo que ven Lo vuelan Así que Bueno me parece Que iba a hacer ronda Para Explosion Team No la va a ir a buscar Hawks Porque Tienen economía Si la pueden ir a buscar Si pero que es lo que pasa Están muy lejos De la acción Con lo cual Podría ser esto Esto es lo que quieren hacer Encontrar Y romper con la economía De Explosion Team Para que a pesar De que se lleven la ronda No sigan almacenando Y stackeando Este dinero Que les va a otorgar Muchas utilidades Muchos recursos Y De manera efectiva Lo están logrando Astro que descuenta Gatito que cae No va a poner a mayores Para la gente de Hawks Tampoco para Explosion Es lo que viene siendo Muchachos Con vida Así que Mi querido Valencho 5 a 4 partido Ronda de 2 dígitos Ronda número 10 Últimos 15 segundos Del Freetime Otra vez Un full boy Contra un full boy Y a ver Que nos cuenta El resultado En cuestión de segundos Exactamente Vamos entonces Con la ronda Número 10 Primera ronda De los 2 dígitos Como dijiste vos De este segundo mapa Y veremos Quien se lleva el nuque Que todavía Tiene tiempo Para jugarse Mientras tanto MTC Como ya nos tienen acostumbrados Mirando La zona de Afu Esta vez Gastando un humo Para que Justamente El humo El primer humo De la pared de Afu No caiga del todo bien Mientras tanto Lo va Que toma Hasta las puertas De radio Prácticamente Mientras tanto Pain Pintiendo por secret Terrible 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 Terriblísimo Tiro de Pain Para lograr eliminar Aquí Sacarse ya Una mira menos Del team rival De GN Que se termina llevando La vida de Lovac Tico Tico que logra eliminar A MTC Tenemos baja Por parte de Pain No conecta El segundo tiro Va a buscarlo Entonces El señor gatito Super gatito Y cae la baja Planta vacío Ramuljas Y es un 3 vs 2 En el cual Tenemos a Ramuljas A gatito Y a Tico Contra Facuzón Y Astro Ronda número 10 Que todavía No está decidida O tal vez Si Yo creo que si Si Astro No entra en estos momentos A buscarla No creo que la quede A buscar En resumen No 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 deberían Deberían Cumplir el mismo patrón Que se dio En la ronda anterior Ir a guardar Obviamente Sin sufrir Ninguna que otra baja Más que nada A nivel económico Está bien Por lo menos Facu Astro Pero Los Tres compañeros Que restan Obviamente No van a tener economía Así que pueden dropear Dos inclusive En manos de Facu Así que va a ser Un full buoy también Un full buoy Una WP En manos de Facu también Porque no Y una famas Vamos a ver como Administra La economía Bueno A WP Dropeada En manos de Astro Y una MP9 Opta por comprar El mismísimo Lowback Bueno Valencho Vamos al punto Eleven Al punto número 11 Nuevamente Humos Pero este va para el lado De fábrica Así que Va a caer Seguramente en taxi Y vamos a ver En que En que se resuelve Este punto número 11 Que va a ser De suma utilidad Para Hawks Porque en este caso Si va a quedar Un poco lastimado A nivel económico Ya son tres rondas En consecuencias El único que tiene Facu Va a poder dropear De igual manera Porque va a tener Este bonus A partir de la ronda Número 12 Podría ser una media compra Así que A lo largo De esta primera mitad Vamos a tener Un poco de Este sistema armamentístico Un poco De armas Más o menos Balanceadas Capaz que no me emocione Coseco Pero Vamos a ver Cómo se desenvuelve El juego A medida que vaya Fluctuando Por el momento Tico Desde la parte De arriba de taxi Va a encontrar La primera MTC Que caía Desde twist Tenemos posicionado Uno de los players De Hawks Que podría sorprender Y encuentra La primera La Facu Y de igual manera A gatito No le importaba Que Astro y Facu Se muestren Porque suprimía Todo tipo De amenaza Que se le presentaba En la mira Por el momento Tres Versus uno Lowback Que tiene Mucha responsabilidad De llevarse al primero Y con el primero Pudo Hicieran tres Ahora son dos Y si era Ramuljas Y X Mayas Podría ser La victoria Del punto De la ronda número 11 Para Explosion Team Lowback Nos vamos con él A ver si puede definir A ver si se la puede llevar Baitea No tiene que ir defuse Se muestra el primero Se muestra el segundo Slowback Que no puede brillar Frente a Ramuljas Porque se hace fuerte Con el AP 7 a 4 4 a 7 El partido Explosion Team Por el momento Domina a un solo escalón De poder llevarse La primera mitad De este segundo mapa Bien Tenemos entonces Ronda Para el equipo De Explosion Que por ahora Incluso del lado Terrorista Nuke Que sabemos que es un mapa Bastante CT Logra Mantener su dominio Respectivamente Como el mapa Anterior Ronda número 12 Que se va a estar Disputando ahora Una WP En manos de Rama Scout En manos de Logag Y de Pain Por el resto De sus compañeros Deagles Desert Eagles Ronda Número 12 Minuto 30 Que ya Estamos presenciando Son los primeros 30 segundos De la ronda El Prosion Team Todavía no sufre bajas Pero el que sufre Es Hawks Que cae Nada más ni nada menos Que MTC El jugador que cubre Afu Ojito con Logag En el caso de que La gente de Prosion Quiera hacer una entrada Por Secret Van a tener que ser Cuidadosos Y es lo que van a estar Intentando Así que A cuidarse muchachos DGN que intenta la baja DGN que consigue Finalmente Astro que cae Excelente DGN Pasando con la mira La altura perfecta Para volarle La gorra Fakuzoun Y ahora si 5 Versus 2 Nada más ni nada menos Si intentan que el de rampa Caiga No consiguen Bajarlo Y ahora si Logag termina muriendo Último jugador en pie Nada más ni nada menos Que Pain 1 vs 4 Complicadísima situación Para el jugador de Hawks Que va a terminar cayendo A manos de Tico Ronda entonces Para Explosion Team Que ya se asegura el lado Se asegura el lado De igual manera Hawks Esta que a dinero Saca Pain a WP Y todas las utilidades Correspondientes Para ellos Me sorprende Que hay un solo Kit Diffuse Bueno ahora se suma Un segundo MTC tiene Bueno ahí estaba Ahí refuerza Es un chaleco 1 Para poner Chaleco 2 Se compra un Kit Diffuse Bueno Hay un 60% Con Con el Kit correspondiente Bueno Nos vamos A la ronda Que importa para Hawks Y por qué no también Importa para Expression Para seguir sumando El lado ya lo tiene ganado Y por el momento Fakusón Que trata De encontrar Y el que encontraba El Arramuljas Le ganaba de mano Su compañero Pain Que caía Del AWP No pudo generar Mucho impacto Del lado del Hawks Pero el impacto Lo generaba MTC Para encontrar Esta igualdad Se perdió en el bui Se perdió Se perdió en el humo No encontraba El AK Y ahora es Tico Quien va a tratar De encontrar También una baja De igualar De igualar las condiciones MTC Que no se pensaba Que había pasado alguien Pensaba Que solamente Gatito Se estaba filtrando Por el momento 7-4 contra 3 Es deducto falso Cae Astro Lo huban Que sorprende De igual manera Se ponía En un tiempo de respuesta Demasiado rápido Y trataba de encontrar Una baja más Excelente Los de Fakusón Encuentra primero El segundo Y el tercero A ver quien brilla Ramuljas O Fakú Fakú Si por el momento Uy le pegó A través de la chapa Interesante Lo que viene Haciendo Ramuljas Por el momento Switchea de arma Inteligente Pero mirá Fakú Le va a ganar de mano Lo va a agarrar de espaldas Excelente Fakú Triple baja para él Encuentra un rondón Importantísimo Para su equipo Los halcones Que siguen soñando Y no van a dar El brazo torcer A pesar de tener Un mapa por debajo Ronda número 14 Ante última Para hacer el switch El cambio de lado Mi querido Valencho Nos iremos a un 10-5 Un 8-7 O a un 9-6 Desconocer Bien Ronda número 14 Ahora mismo Y el 8-5 Como dijiste vos Exploración Como Antecipamos La ronda anterior Ya ha ganado Ay La toscadita La toscadita La de todo EGN Mientras tanto Ahí tenemos A Super Catito Ay Mirá que bien Que le hizo Kismayas Que bien Yan Consiguiendo La baja Sobre el de roja Va Detto Va Humo Y es un 5 Versus 4 A favor De la gente De Exploración De EGN Que sabe Que hay más o menos Cerca Y ese cerca Era muy cerca Consigue shutearlo Y termina Bueno Tres kills Prácticamente Una atrás de la otra En un segundo Doble para EGN Una para Kismayas Y si no me equivoco Unita nomás No perdón Una doble Para Kismayas Y unita Si no me equivoco Para Rambuljas O para Gatita No me acuerdo bien Cual de los dos fue Si fue un Trabajo en conjunto Era un trabajo colectivo Tuvieron bajas Rápidas Express Todas prácticamente En un mismo momento Bien lo venías mencionando Excelente trabajo De Exploración Team Por el momento Su Su estilo de juego Libre Por así decirlo Sin plantear Nada estructurado Le dio Esa Esa Bonificación De puntos Pero Nos vamos a ir a A la ronda Número 15 Cae la morotop Que es excelente Contra Resta Con un humor y un adepto Un poquito de daño Para un lado Para el otro Sufría En el comienzo Un poco más La gente de Hux Pero protagonistas Como siempre Suele suceder Las utilidades Las latas Los humos Como le quieran llamar Cada uno Con su glosario Con su diccionario personal Vamos a ver Que sucede En los últimos 70 segundos Que van a ser 65 En este preciso momento Ya con las matemáticas Están fallando Igual Pero Vamos Ahora si En manos de Astro Que ejecuta Uno de los humos Para impedir la visión De los players De Expression Team Que están pasando Por la parte de afuera Payne con muchísima responsabilidad Una de estos que va a ser excelente Por sobre Kismayas Y por sobre Ramuljas Ese impacto Desde acá Que por el momento No logra sentenciar A ninguno de los players Habilitación de Lowback Excelente Que no queda Completamente flasheado Pero ya tenemos La información De Payne Que le están corriendo Por debajo En el subsuelo Encuentra Métese al primero Era gatito Que caía Kismayas Que tradea De igual manera Se lleva ese doble kill Excelente Pero Kismayas Que controlaba El recoil De manera perfecta Y logra reivindicarse A pesar de Haber errado Los primeros impactos De bala Situación Complicada Para Hawks Que de igual manera Se torna todo parejo Porque es un 3 contra 3 Y en el sistema de salud Mejor dicho Con la vida Expression Team Está un poco más complicado 3v3 Tico Con el dominio de Ducto Y Payne Si es muy difícil Es muy difícil Descontar A uno de los players Que esté por la parte de Ducto Es Facu Y por el momento es Astro Que empiezan a avanzar De a poquito Le habla en puerta simple Obviamente para ganar Un poquito más de tiempo Pero Astro Se va a tirar Va a tratar de encontrar Encuentra la vida Que es Marias Creo que fue una decisión Un poco No del todo acertada Pero ahora es Tico Que se va a abrir Encuentra el primero El segundo ya está cantado Excelente resolución de Tico Triple kill para él 10 a 5 el partido Ahora si 11 rondas En consecuencia Debería ganar Hawks Para llegar a la victoria No es un tercer mapa Y Exploración Team Solamente Tiene que ganar 6 Para consagrarse Ganador Y obtener el ascenso A la Liga Pro Bien Tenemos entonces Nada más ni nada menos Que 6 rondas Separando a Exploración Team De poner de poner De poner de nuevo Un pie Perdón De poner No de nuevo Sino de poner Un pie En la Liga Pro Recordemos que hay algunos Que ya han sido jugadores De la Liga Pro Igualmente Gatito y Kismayas Han estado en Malvinas Muchísimo tiempo Jugando la Liga Si no me equivoco Los demás No Si no me equivoco Puedo estar equivocándome Insisto Bueno Bueno Excelente por parte de Ian Empezando bien la ronda Ramuljas que acompaña Pero Facuzón está ahí Para poner una baja Más Super Gatito Consiguiendo la baja Pero cayendo a manos De MTC Ramuljas que llega 3 vs 1 Un momento A ver si MTC Cluchea O Si la ronda se gana Se gana Se gana Se gana Para Exploración No más No se ha podido Por parte De MTC Pero Todavía queda mapa Queda mapa Hasta no llegar a las 16 No se termina 11-5 Entonces no más Exploración Con 6 rondas de ventaja Por el momento Si Inteligente Inteligente Lo de X-Megas Que Saca una CZ A corta distancia Iba a hacer muchísimo impacto De hecho lo generó Se lleve ese doble kill Ya un poco desconcertado El equipo de Hawks Que ahora Bueno Sufre Y la ronda de pistola Fue para Exploración Lo ideal O ese sí que decía Para Hawks Como había sucedido En el cambio de lado De Duz 2 O Daz 2 Mejor dicho Pero bueno Mi querido Valencho Un minuto 31 Un minuto 30 En este momento Forzado Frente A un También Una compra Que le permite A Expression Team Sacar Con chaleco 2 De igual manera 2 2 M4 Una silenciada Y esa CMP9 Que a corta distancia Van a hacer daño Y es DGN Que termina afectado Y encuentra primero Al segundo Al tercero Por lo menos Se presentes Y el tercero Gatito Y complementa con DGN 3 para DGN 2 para Gatito 5 jugadores de Hawks En el suelo Y 5 jugadores de Exploración Team En pie de batalla 12 a 5 El resultado Se viene el full eco De los muchachos De los halcones De Hawks Punto de número 18 Te corresponde Y vamos a ver Que es lo que ofrece Hawks En esta En estos 3 cuartos De partida Bien Tenemos entonces Ronda Número 18 12 a 5 A favor de Exploración Team Revienta la puerta El equipo Bueno Se fue estaciado uno No electricista Metió el dedo en el enchufe ¿Quién fue? DGN 2 a 20 Ahí va Gatito Y no lo deja ni plantar Excelente Por parte del jugador De Exploración Y ahora sí 3 a 5 Ronda número 19 A 3 Nada más Exploración De cerrarlo Y llevarse la serie Por 2 a 0 Me quedé con el grito La verdad que no había visto En el jugo Me quedé con el grito Y dije ¿Opa? ¿Quién está en modo electricista hoy? Es muy bueno Es muy bueno El ruido cuando Tasear a alguien Creo que es lo más reconfortante Tasear a alguien Voy a Es más Voy a buscarlo personalmente Y lo voy a poner de alerta Te juro Me gusta Me sigue Pero bueno Vamos al punto De la ronda Número 19 Y va a caer la molo De Kismayas Para renovar Una de las utilidades Que le venía dejando A su compañero Habilitación Misma De Facu Y por el momento Mucha tranquilidad De lo que viene presentando Hawks ¿No? También No puede dar ese margen de error Porque un solo paso en falso Ya lo dejaría en desventaja numérica Y también Se le estaría alejando un poquito Los sueños de acercarse Al resultado ideal Por lo menos Al resultado parcial del empate De Explosion Team Que en este caso Son varias rondas de diferencia Ocho puntos Debería ganar en consecuencia La gente de Hawks Obviamente No en consecuencia ¿No? Tiene ese libre margen De que Explosion Team Gane dos Pero bueno Ya ajeno A cálculos matemáticos La matemática no le fallaba a MTC Que calculaba y calibraba bien la mira Adentro Y lo metía Exactamente Ramón K Tico de tres Si Y le está saliendo bien Uno por uno Se convierte La situación 37 segundos en el renoj Va a hacerla entrar en el side de ahora Si bajan por ducto Y plantan el side de B Pero que vayas Saca mucha información Por el momento Que nadie avanza Y era DGN Que encontraba la baja La uva que no podía Concertar Uno de los kills Importantes Y DGN Se lleva esa triple kill Excelente Por parte del player De Explosion Team Y ahora Pain Contra el mundo Uno B4 El 20% de Hawks Frente Al 70 Al 80% De Explosion Team Va a encontrar Pain Si Si son 80 Ahora son 60 Si son 60 Ahora son 0% De los jugadores restantes Para Hawks 14 a 5 Se pone en enfrentamiento Explosion Team A un solo paso De la victoria En esta hermosa relegación De La liga De temporada de juego Está muteado Val Gracias Yo sabía que iba a pasar Yo sabía Yo sabía Me dolió Me dolió Me dolió Porque la primera vez No caí Por qué Por qué Por qué la vida es así La vida es una vida Si A veces la vida es una vida Ya lo dijo el señor Vladimir Bancalari Ay Se les ve en el gap Chicos Menos mal que Cayó la molo Cayó la molo Cayó la molo Si Si Que bien Uh Acostaste Bueno Tremendo Kiss my ass Con una triple kill Payne Ya aguanta Con la tech Consigue la doble Vos decís Leis Nada bueno La lata Que tira Y abre la puerta Pero Ramuljas Que con el 180 Consigue la baja Ronda entonces Para Explosion Que los pone A una nada más De entrar A liga pro NT NT para Payne Fue el único Que ejerció El daño suficiente Creo que Intentó Probó NT para él No pudo ser El momento Para ellos Pero bueno 15 a 5 Vamos a ver Si nos encontramos Con la victoria De Explosion Team En la ronda número 21 Creo que fue Lo que también Más o menos duró El mapa anterior 20 21 rondas Creo que en la 20 O en la 21 No me quiero confundir No creo que en la 20 Porque fue 16 a 4 Es perfecto Exactamente Muy bien Por el momento Caen las detos Un poquito de daño En el comienzo Protagonistas Como siempre Las utilidades Posible última ronda Del partido Explosion Team Llevando la ventaja Faguzón Practicando Y ahora si Esperando La explosión De la misma Para poder Auto habilitarse De igual manera Para la lowback Llamando la atención Estuación complicada Para Hawks Tiene 10 chances Explosion Team Para ganarlo Mejor dicho 9 10 Para irse al overtime Y ahora si Los muchachos Preparando la lata Y a ver Que es lo que resuelve Porque caen las latas Y el juego Va dirigiéndose Hacia donde habían efectuado El uso de la utilidad Va pasando MTC Siendo El estandarte principal Para la apertura Y me parece Que Ramuljas Tiene ganas de vulnerar Ese humo O está muy cerca Del mismo Ahora si Jugando desde fábrica Muy cerca De los muchachos Que le pasan Con sigilo Por al lado Y ahora si Se va a cantar la información Que pasó Por lo menos uno Ahora que es Mayas Que está obligado A retroceder Desde puertas dobles Se cursa la información Facu Que encuentra al rotador Mejor dicho Al backup Del side de A Que era DGN Que quería sacar información De la parte de radio Y ahora es Gatito Que va a encontrar La baja de MTC Situación complicada 4 contra 4 20 segundos en el reloj Y ahora El tiempo favorece Para Expression Team Facución que encuentra Esa doble baja Y le otorga A su equipo El side clear Encuentra de alguna manera Tico 3 vs 3 Recordemos Que si Expression Team Gana esta ronda Ya sería el ganador Pero Hux Sigue en batalla Ahí está Bastro Que se lleva la baja Pain de igual manera Sin mira Encuentra a Gatito Ya está cantado Pero ojo con la vida De Pain Y de Facu Pero Pain querrá el primer impacto Va a tirar una habilitación Un poco improvisada Pero Podría caer en manos De Supergatito Que encuentra primero Lo puede poner en segundo Y Facu Encuentra una de las bajas Que le otorga Este punto número 6 Luego de 5 rondas En consecuencia Contando El otro lado son 7 Vuelve A descontar Mejor de hecho Vuelve a la victoria La gente De Hux Bien 15-6 Entonces Sobrevive un poco Mi Tomás Hux No me digas Y nos tiramos A la ronda Número 22 ¿Dijiste Tomás Hux? No No ¿Cómo? No Va Creo que no Sí, sí No Bueno Uy Me gusta Me gusta lo que está Haciendo Gatito Me interesa Me sirve Sí Lo sabés Gatito Lo sabés Me quedé callado Porque viste Cuando lo ves Como un espectador Que te quedás Con la tensión De a ver qué pasa Supongo que te pasará Sí, sí Claramente Y es como Uy A ver qué pasa Y te recolgás Que estás casteando Capaz Y es como Uy Lo estoy re disfrutando Pero bueno Uno tiene Que transmitirle Se disfruta A los que nos están viendo Así que Momento de hacer Los 5 vs 3 Ahora mismo Gatito que sigue Gatito que no para Pero no puede conectar Ahora sí Astro Y Fakuzone Una baja Para cada uno Y ahora Nos quedamos En un 3 vs 2 Sí Ay 2 vs 4 Tico que no logra Conectar daño letal Astro que tampoco Deto que lo deja Más tocado Todavía 22 de vida Para ellos Para él perdón Y Fakuzone Que termina cayendo A manos de BGN Y esto pone Prácticamente Aprecian con La puntita del pie Al menos A las cuartas De la liga Y ahora sí Tenemos Siguiente Ingresante A la liga pro Nada más Ni nada menos Que el equipo De Explosión